Hola a todos, me llamo Sarivila Plana, pertenezco al Departamento de Física Aplicada de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy y en esta lección vamos a tratar la caída libre de los cuerpos. Los objetivos que vamos a intentar explicar es estudiar la caída libre de los cuerpos sin considerar el aire y considerándolo. Y luego vamos a obtener una expresión para la velocidad del cuerpo en su llegada al suelo. El procedimiento que vamos a seguir es dejar caer dos cuerpos, observar lo que ocurre, encontrar las fuerzas que actúan sobre ellos, aplicar la ecuación fundamental de la dinámica de traslación y aplicar las ecuaciones de la cinemática que describen el movimiento y obtener la velocidad. Las conclusiones a las que vamos a llegar es explicar lo observado a partir de las expresiones de la velocidad obtenida y vamos a ver algunas curiosidades. Si no consideramos el aire lo que vamos a hacer es dejar caer dos cuerpos desde una misma altura, una esfera de metal y una esfera de papel y vamos a observar lo que ocurre. Entonces veremos que el tiempo y la velocidad con que llegan al suelo coinciden. Notamos que el volumen del metal y el volumen del papel son el mismo y dado que la densidad del metal es mayor que la densidad del papel, si tenemos en cuenta la ecuación de la densidad como masa partido por volumen, lo que vemos es que la masa del metal es mayor que la masa del papel. Luego los cuerpos, independientemente de su masa, tardan lo mismo en llegar al suelo. Vamos ahora a considerar un sistema de referencia situado en el suelo y vamos a ver cuáles las fuerzas que están actuando. En este caso vemos que la fuerza que actúa es el peso. Si aplicamos la ecuación fundamental de la dinámica, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, llegamos a que la aceleración del cuerpo es la gravedad en la dirección y sentido de menos j. Si la aceleración es una constante, el movimiento que va a describir el cuerpo es un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. Luego la velocidad será igual a aceleración por tiempo y la posición será igual a la posición inicial menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si nos preguntamos qué es lo que ocurre cuando el cuerpo llega al suelo, podremos obtener a partir de la ecuación de la posición la expresión para el tiempo. Vemos que es la raíz de 2h partido por g. Si ahora sustituimos ese tiempo en la ecuación de la velocidad, vemos que la velocidad será igual a la raíz de 2gh en la dirección y sentido de menos j. Ahora pasamos a considerar el aire y nos preguntamos qué cae más deprisa, una moneda o una hoja de papel. Entonces cogemos una hoja de papel y una moneda y las dejamos caer desde una misma altura libremente y lo que observamos es que la moneda llega más rápido al suelo, es decir, que el tiempo de llegada no es el mismo. Ahora nos preguntamos qué cae más deprisa, una moneda o una bola de papel. Entonces cogemos la misma hoja de papel utilizada anteriormente, con ella hacemos una bola y sujetándola en una mano y de nuevo la misma moneda en la otra dejamos caer los cuerpos. Observamos cómo casi no hay diferencia en el tiempo de llegada al suelo, es decir, que el tiempo, los tiempos son casi los mismos. Vamos ahora a ver cuáles son las fuerzas que están actuando. Consideramos de nuevo un sistema de referencia situado en el suelo y tenemos que hay dos fuerzas actuando, una es de nuevo el peso y la otra es la resistencia del aire. La resistencia del aire depende del cuadrado de la velocidad. Si observamos la gráfica lo que vemos es que la velocidad empieza a aumentar y debido a que la resistencia del aire depende del cuadrado de la velocidad dicha fuerza también va aumentando. La fuerza neutra, que es la suma de estas dos, llegará un momento en que se anula. En ese instante hemos alcanzado la velocidad límite. La fuerza de resistencia del aire es igual a una constante K por el cuadrado de la velocidad como ya hemos dicho previamente. Dicha constante es igual al producto de la densidad del aire, del área de la sección transversal frontal expuesta al aire y del coeficiente de arrastre, que depende de la forma del objeto. En esta tabla podemos observar los coeficientes de arrastre para varios objetos. Por ejemplo, un disco circular tiene un coeficiente de arrastre de 1.2, una esfera de 0.4 y un avión de 0.06. Si ahora aplicamos la ecuación fundamental de la dinámica, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, obtenemos la siguiente expresión. Si eliminamos el carácter vectorial tenemos que mg menos kv cuadrado es igual a la masa por la aceleración. Entonces para obtener la velocidad límite vemos que el peso se iguala a la fuerza de resistencia del aire y en ese momento la aceleración es nula. Entonces a partir de la expresión mg menos kv cuadrado igual a cero podemos obtener una expresión para la velocidad límite. Entonces vemos que la velocidad límite es igual a la raíz de mg partido por k, donde k como hemos dicho previamente es igual al producto de la densidad del aire, el área de la sección transversal expuesta y del coeficiente de arrastre. En la gráfica que tenemos en la parte inferior vemos como la velocidad inicialmente crece muy rápido hasta alcanzar un valor constante que nosotros le hemos llamado velocidad límite. Entonces la primera conclusión a la que podemos llegar cuando no consideramos el aire es que si no hubiese aire en la tierra todos los objetos independientemente de su forma y masa llegarían al suelo con la misma velocidad. Esto explica que en ausencia de aire una esfera de metal y una esfera de papel lanzadas desde una misma altura lleguen al suelo con una misma velocidad siendo sus masas muy distintas como hemos visto en la primera de las experiencias. En una curiosidad tenemos que David Scott, uno de los astronautas del Apolo 15, realizó en la luna un experimento que consistió en dejar caer desde una misma altura un martillo y una pluma. Como era de esperar, dado que en la luna no hay atmósfera, ambos cuerpos llegaron simultáneamente al suelo. Otra conclusión en el caso que consideremos el aire es que en presencia de aire este influye en la velocidad de caída frenando unos objetos más que otros dependiendo de su forma. Esto explica que al hacer una bola con la hoja de papel hemos conseguido minimizar la influencia del aire, llegando al suelo la moneda y la bola de papel casi en el mismo instante de tiempo. En otra curiosidad es que los paracaidistas, con los paracaídas cerrados, alcanzan una velocidad límite de unos 200 kilómetros por hora. Entonces, saltando en grupo, realizan piruetas en el aire, llegando a constituir un verdadero baleta aéreo. Bueno, gracias por vuestra atención y aquí tenéis mis datos por si queréis hacer alguna consulta en relación a la caída libre de los cuerpos.